Para el grueso de nosotros, los humanos, hablar de Davos es literalmente hablar del Olimpo, ¿no? Y se le parece bastante, porque tiene a... de los principales representantes de las élites globales, ¿no? ¿Y esto lo dicen en CNN? Sí, así es. ¡Mirá que bien, ah! CNN criticando el globalismo. No, 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 sí, la periodista nos decía como algo bueno del globalismo. ¿Cómo? ¿CNN diciendo que el globalismo es bueno? ¿Qué es el globalismo y qué es la globalización? Hay quienes creen que son lo mismo, incluso los usan como sinónimos. Pero lo cierto es que son cosas muy distintas, incluso opuestas. La globalización es un proceso natural y espontáneo que busca el libre intercambio económico, tecnológico, político, social y cultural. Consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. En este sentido, la globalización respeta las libertades de todos los países, respeta sus culturas, respeta sus idiosincrasias. El globalismo, sin embargo, es otra cosa. Y medios internacionales como CNN lo promueven. Pero, ¿qué es el globalismo? ¿Qué quieren los globalistas? ¿Qué quieren los globalistas? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si la globalización es un fenómeno espontáneo de comercio, de integración de los pueblos donde los estados no tienen nada que ver, el globalismo es un marco para que la gente no pueda escapar de la tiranía. Es un marco legal, un marco de reglas, un marco de prohibiciones, un marco de restricciones, como las que hemos visto en estos últimos dos años, para secuestrar al mundo entero. Entonces lo que dice Nicolás Morá es que la globalización es un proceso natural, espontáneo. En cambio, el globalismo... Es un proceso dirigido por una élite dominante que te diseña el mundo. Está clarísimo. ¿Qué más decir? El globalismo busca terminar con las fronteras, lograr un gobierno único, mundial y centralizado. Su objetivo es controlar, por lo tanto no se hace problemas por pasar a llevar las libertades individuales y la idiosincrasia de cada país. El globalismo utiliza la migración planificada, no orgánica, justamente para borrar esas identidades culturales y lograr así que se establezca un único gobierno mundial. ¿Les parece exagerado? El globalismo quiere que tengas impuestos mundiales, que es lo que se ha aprobado en la cumbre de Glasgow, que todos los países tengan más o menos las mismas reglas, las mismas prohibiciones, que esté prohibido decir determinadas cosas, que los sistemas educativos inculquen lo mismo para que la población mundial sea en lugar de lo que es un crisol de diversidad de costumbres, de diversidad de ideas, de individualidades, sea una masa homogénea de súbditos, para una élite que ya no exprime solamente un territorio, sino a todo el planeta. Ah, entonces sería que las grandes transnacionales, en alianza con los estados, exprimen a todo el mundo. Exacto, punto 17 de la Agenda 2030. Algunos dicen que es capitalismo para millonarios y para el resto de la población es socialismo. El globalismo viene de una élite pequeña que está en los organismos internacionales. Tiene como principales caras visibles a la ONU y al Foro Económico Mundial, pero sus raíces son mucho más profundas en el tiempo y llevan años queriendo diseñar el mundo a su antojo. Y es en este sentido que en Ocultocracia le hemos dado tanto énfasis a la Agenda 2030, porque es la materialización práctica de sus postulados. Desde el 2020, primero con los encierros por la crisis sanitaria y después con la crisis energética y alimentaria derivada del conflicto de Ucrania. El mundo ha vivido un proceso desglobalizador. Hay un menor intercambio comercial mundial y consecuencia de esto es el encarecimiento de prácticamente todos los productos. Y en este nuevo escenario, el globalismo maneja tres variables principales. El multiculturalismo, la ideología de género y el cambio climático para construir el nuevo mañana. Tres elementos que han terminado por configurar algo así como una nueva religión que se quiere imponer desde las esferas más altas. El globalismo es la nueva religión universal. O sea, es la Agenda 2030 puesta, digamos, como decimos acá, al palo, ¿no? Es esa nueva religión. Es la religión del hombre, ¿no? Es el paraíso marxista en la Tierra. Es el paraíso de Marx, se decía, el paraíso proletario, digamos, ¿no? Es lo que se quiere instaurar. Eso entiendo yo, que es el globalismo, es la ideología que lleva o quiere llevar hacia el nuevo orden mundial. ¿Y entonces este cura, un sacerdote, dice lo mismo? Sí, si no es necesario ser liberal para entender lo que se está gestando. ¿Un nuevo orden mundial? Que liberal es clásico y conservadores critican por igual, ¡ojo! Interesante, ¿eh? Sí, pues sí. Pero no solamente desde el mundo liberal se critica el globalismo. Javier Olivera Rabasi, un sacerdote cristiano contrario al liberalismo, abiertamente en su cuenta de YouTube, que no te la cuenten, hace la misma crítica. Que el globalismo va avanzando y que vamos hacia un nuevo orden mundial. Es que entender hacia dónde nos quieren dirigir se puede hacer desde diferentes lados. Desde el liberalismo de Moraz, por ejemplo, o de un conservadurismo cristiano como el de Rabasi. Pero escuchemos más de lo que opina este sacerdote respecto de lo que estamos viviendo. No es que la Agenda 2030 es algo que va a pasar en el futuro. O sea, ya es viejo. Sí. Todo lo que se viene diciendo, todo lo que acá en la Argentina predicaba el padre Juan Claudio Zanaguja, que todos lo crean como un loquito, como un conspiranoico, que se yo, todo el poder global y todo. Vemos que ahora funcionó. O sea, a partir del año 2020, con el tema del bicho y todo lo demás, nadie puede ser el tonto ahora. O sea, acá es más que evidente que hay apenas un intento de un gobierno claramente mundial, que se baja línea, que nuestro Ministerio de Salud es la OMS, o sea, que nuestro Ministerio de Economía es el Banco Mundial. Entonces hay un poder global que se están... No hace falta esperar el 2030 a ver cómo se mete todo el tema del desarrollo sustentable. El globalismo lo tenemos en los documentos oficiales de nuestros países. ¿Sabes? Me sigue llamando la atención que personas con visiones distintas pueden llegar al mismo diagnóstico. Cierto es lo que te decía, desde un liberal clásico hasta un conservador cristiano, ven también de lo mismo. Es que una cosa es la discusión que podemos hacer sobre qué valores mantener, qué valores fomentar, construir, pero antes tenemos que ver hacia dónde nos quieren llevar con este globalismo. Es un espanto, por eso claramente me preocupa. Estamos yendo hacia ese nuevo mundo urugueliano que algunos no se dan cuenta. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente, y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos, en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad, y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.